¿Cómo están mis queridísimos cabezas de enchufe? ¿Cómo están? ¿Qué? Son cabezas de enchufe. Ya dejan el celular. No, no lo va a dejar. Ahorita va a contestar ahí. Está contestando. Ahorita estoy viendo cómo contesto. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de enchufe? Bienvenidos a Wefere Juegos, el canal más pequeño de la red Wefere. Y a su Josh Channing semanal. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, algo que está muy latente. Y es que debido a los tiroteos recientes en Texas y en Ohio, pues el presidente Trump dio un comunicado en el que dijo que la culpa de los tiroteos la tenían los videojuegos. Así literalmente. Dijo que era por eso, porque te hacían violento y porque eran pues cosas de odio y ya saben, mamás. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre si te hacen violento o no los videojuegos. Estoy seguro que este cabrón dice que sí y yo digo que no. Y yo tengo pruebas y tengo facts y este güey solamente es estúpido. Entonces, vamos a ver quién gana. Obviamente va a ganar porque lo quieren más, pero yo tengo razón. Entonces, a ver, ¿son violentos o no? ¿Tú qué dices? ¿Así sí o no? Primero, no digas nada más. ¿Te hacen violento? Sí. No, güey. O sea, yo digo que sí hay violentos, obviamente, pero no te hacen violento para nada. ¿Por qué sí te hacen violento? Hay dos cosas importantes. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Por qué es tu color favorito? Porque los Power Rangers el azul era el más chido. Ok. Entonces, ¿no naciste con que te gustaba el color azul? Sí. ¿Te gustó? No, sí, porque nací con una placa de Power Rangers. Ok, entonces. Ahora dime cuál es tu videojuego favorito. Eh, Smash. No, Pokémon. Pokémon. Ok. Dime por qué es tu videojuego favorito. ¿A partir de qué momento fue tu videojuego favorito? Como los ocho. Ocho. Ocho años. Siete, ocho. Ok. ¿Fue un videojuego especial? Sí. ¿Fue tu primer videojuego? No. ¿Fue el videojuego que más te divertió? Para ese momento puede ser que sí. Ok. ¿Dirías que tus gustos en estética, en series, en juegos, en ropa, se han informado por tu gusto en Pokémon? No tomes en cuenta la playera que traigo hoy. ¿Qué me dices de la playera que traes? No tomes en cuenta eso porque es la única Pokémon que tengo. Ok, pero dirías que... No, porque... Por ejemplo, te gusta el anime. ¿Crees que tú influyó un poquito que Pokémon es un anime? No, güey. O sea... Un poquito, güey. Pero poquito. O sea, porque me gustaban todos ese tiempo. O sea, veía todos y los puedo ver ahorita y me van a gustar igual. Un poquito. Puede ser. Ok. Y aún así, te gusta el anime porque cuando veías anime de chiquito, influyó en tu gusto. Ajá. Ok. Entonces, lo que me estás diciendo es que lo que consumes en la infancia y en tu vida... Sí. Forma tu forma de pensar más adelante e influye en tus gustos, preferencias... Sí. Y hasta en tu personalidad. Pues no tanto en tu personalidad porque, o sea, conozco... O sea, ya sé a dónde vas, güey. No, pero sí sabes. O sea, pero... Bueno, ¿vas a negar que eso pasa? No. Ok, entonces sí pasa. Pues espérate. En cierta medida, pero pasa. Pero ahí entra la conciencia humana y la coherencia. No estoy diciendo que pasa al 100% y que si ves Pokémon ya te vuelves un otaku. Y eres Pokémon. Y eres un Pokémon, güey. Ajá. Pero estoy diciendo que en X medida... No sabemos cuánto, pero del 1 al 100 algo... Sí, sí. Influye en tu vida. Influye. Ok. Influye. Entonces ya, eso lo dejamos fijo, güey. Sí. Fijo en que influye. En algún porcentaje no denominado. Ahí no es cero. No es cero, pero no sabemos cuántas. Ajá. Ok, eso es. A ver, solo quiero aclarar algo. Este güey es Trump y libera hasta el culo. O sea, ni traté de un botplug de Trump. O sea... Nada que ver con Trump. Siempre he querido esto. No, no, no. Pero aparte sí le gusta a Trump. O sea, esa parte. Porque es racista. Es el mismo que discrimina a los mexicanos. No hay ni un mexicano trabajando aquí. Yo soy de Nicaragua. Deja de mamar, cabrón. Soy de Nicaragua. Ok. El nicaragüense este... No tiene nada que ver con Trump este tema. Tiene que ver con los videojuegos. Y esto es algo que siempre he querido hasta de chiquito. Ok. Ahora, dime qué cosa te gusta más que los videojuegos en la vida. Más que los videojuegos... La comida. Ok. Entonces vamos a poner a la comida número uno. Ajá. Ok. Ahora, si estás viendo este video, ya sabes que eres por lo menos número dos. Porque ya te vas a poner ahorita el número dos. Entonces, Maura, no eres número dos. Pero uno... Dijiste qué cosa, güey. Maura no es una cosa. No, Maura no es una cosa, güey. O sea, es misógino. Trata a las mujeres como objetos. Y aparte es racista y es Trump y Liber. ¿Por qué les gusta este güey? O sea, no está... Fíjense cómo está atacando personalmente. Cuando yo no lo he atacado ni una sola vez. Estoy haciendo cosas que hacen los políticos. A pesar de que tiene el pito chiquito. Y no he dicho nada sobre su pito chiquito. Ni su pito chueco. Que sabemos que tiene forma de cuernito. Dije que era pito de Nicaragua. Pito nicaragüense. Yo no he dicho nada sobre eso. O sea, ya estaba ofendiendo a los nicaragüenses ya que tienen pito chiquito todos. Y tampoco he dicho... Palacias. Tampoco he dicho nada sobre su olor apestoso. No, yo no apesto. Eso sí es una mamada. ¿Ok? Te huele el apestor de alguien más de aquí que ni estaca, güey. Regresando al tema. Él me está atacando personalmente. Porque ya se ve en la posición perdedora. Pero bueno. Claro que no. Voy a ignorar eso. ¿Ok? Entonces. Sigue, sigue, sigue. Ya definimos que en un porcentaje lo que consumes define tu personalidad. En algún porcentaje. Sí, sí. Ok. X. Y ya definimos que los videojuegos están en la lista de las cosas que más te gustan hasta arriba. No, hasta arriba. O sea, hasta arriba. O sea, en un top 10. A ver, comida, ¿qué otro? Más comida. Ajá. No, no. ¿Toda la comida? Toda la comida. Ropa. ¿Te gusta más la ropa que los videojuegos? O sea, están en ese rango, güey. ¿Qué te gusta más, cabrón? No seas puto, no. No sé, o sea, neta me emociono igual cuando compro un juego nuevo que cuando compro una ropa nueva. Unos shorts. Unos shorts que me gustan, sí. O sea, sale The Joker en Smash o vas a comprar unos shorts, eliges, no sabes cuál. El Joker, pero porque es algo muy específico, güey. Pero puede salir otro juego que me vale madre. Ok. O puedo tener un buen que ya tengo de hace mucho y una ropa nueva me emociona más. Ok, entonces ya ves. Depende de la situación. Bueno, estás muy cerca del top 5. Entonces, ¿dirías que cuando algo está en el top 5 lo defiendes irracionalmente y más de lo que debería? Conociendo a los humanos, güey. No estoy diciendo que tú, porque tú eres un robot. Pero conociendo a los humanos. En general, o sea, aparte de mí que soy un robot de Nicaragua, o sea, sí lo defienden irracionalmente. Pero porque en general la gente es pendeja. Ok. ¿Tú crees que eres inmune a la humanidad? No. Ok. Entonces, eres un humano que va a tender a sentirse y defender de más algo que es de sus cosas favoritas en la vida. Y sabemos que lo que te influencía de chiquito forma en cierta parte tu personalidad. Entonces, con esas dos cosas. Cuando yo te digo que los videojuegos pueden causar violencia, ¿le darías probabilidad de cero? No, no de cero, obviamente. Ok. Entonces, si una persona es propensa a la violencia por su genética. Sí, sí, sí. Y porque en su casa hay violencia. Y además, le sumas a eso videojuegos. Ajá. ¿No crees que puede empujarla un poquito más hacia la violencia que algo antiviolencia? Como, por ejemplo, meditar. Si dices que los videojuegos no causan violencia, estás diciendo que meditar no causa tranquilidad, güey. Estás diciendo que estudiar no causa aprendizaje. Sí, causan violencia, entre comillas. Porque dices, no mames, lo maté de huevos. O viste cómo explotó la cabeza, o etcétera, ¿no? Pero, güey, ahí entra la parte racional y la parte en donde ya no es culpa del videojuego. No, no, yo no digo que sea culpa. Hasta ahorita no he dicho que sea culpa. O sea, bueno, o sea... Digo que los videojuegos pueden causar videojuegos. O sea, por eso, pero yo estaba hablando de que ese güey le echó la culpa a los videojuegos. De que ese güey agarrara la pistola y empezara a matar a familias. Ok, ahora. Espera, espera. Entonces, sí sé que obviamente te hacen violento en algún porcentaje mínimo o máximo. Eso ya depende de la persona que tan psicópata esté. O qué tanto pueda diferenciar la realidad de un juego. Porque yo puedo decirle al morro que lo quiero matar en Smash. O que lo quiero matar en el juego que necesitamos porque ya estoy tilted. Pero obviamente acaba el juego y vamos a comer una quesadilla, ¿sabes? Ahora, ahí va otro punto. Siempre ha existido media o medios violentos. Siempre ha habido libros violentos, revistas violentas, cómics violentos, etcétera. Todo, todo bien. Ok. En mi opinión, siempre han empujado hacia la violencia en pequeña o grande medida. O sea, pero creo que en los videojuegos es más porque tú tomas el rol del que mata. En los videojuegos, nunca en la historia habíamos estado en tanto control de un personaje ficticio con un nivel de realismo tan alto como en los videojuegos. O sea, sí. Hoy yo me puedo poner... A ver, güey. Nunca has jugado en el Oculus y después de jugar en el Oculus, tu experiencia en el mundo real se ve un poquito alterada. Por ejemplo, a mí me pasó... Pero por los sentidos, güey. Por eso. A mí me pasó una vez... A mí me pasó una vez, no sé si han jugado el juego de Superhot en la computadora, que es una verga de juego, está de huevos, se los recomiendo. El juego se trata, si no lo conocen, es que te están atacando unos culeros y te avientan cosas, te disparan y te vienen a pegar. Y el tiempo se mueve a la velocidad que tú te muevas. Entonces, si te quedas quieto, el tiempo está detenido como en Matrix. Pero si te mueves... Empieza a avanzar el tiempo. El tiempo avanza. Entonces, después de jugar como dos horas ese juego, ya me lo quité y la chingada. Y en la vida real, sentía que si me movía rápido, el tiempo se iba a mover más rápido. O sea, pero eso es muy diferente porque eso ya juega con tus sentidos, güey. Sí, es diferente. Pero ¿qué me dices? Con la vista y cómo te estabas moviendo en ese momento. ¿Qué me dices de recibir una descarga de adrenalina después de cometer un asesinato en un videojuego que se ve y se siente casi como un asesinato real? Pues sí, o sea, alguien pendejo loco que esté trastornado va a descubrir que sí le gusta matar gente y quizás se opta por matar gente. Pero ahí es donde... Tiene que ser un pendejo loco, estoy de acuerdo. Ajá, sí, sí. Ok, pero ese pendejo loco con videojuegos o sin videojuegos tal vez no hubiera... Ya iba a matar... No, sí, ya iba a matar gente. ¿Tú crees que ya iba a matar gente? Sí, güey, sí. O sea, en algún punto. No, güey, yo no creo que... Lo iba a detonar algo. Un día iba a estar emputado porque, no sé, lo dejaron, güey, lo despidieron. Iba a estar en el Starbucks y le escribieron mal su nombre en vez de Mickey, le pusieron Mickey. Y ya, güey, ahí se iba a... Es un asesino en serio, se llama Mickey. Mickey el asesino. Mickey Mouse. Qué bueno que no escribes novelas de asesinos y de misterio, güey. Bueno, el caso es que... Y lo acechaban anoche. Estaba Mickey en la sombra. Mickey en la sombra. No mames, güey. Es el nombre más tenebroso que se escribió. Y Mickey asesinó al de Starbucks porque escribió mal su nombre, güey. Pero, o sea... O sea, yo estoy de acuerdo que hay más factores. Y creo que ningún argumento en el que solo menciones un factor es correcto. Porque si los videojuegos causaran asesinatos en todos los países donde hay videojuegos, habría asesinatos. Ahí va, o sea, ahí te voy a decir algo. Estoy de acuerdo. Hay una tabla, güey. Porque el expresidente de Nintendo le quiso cerrar el hocico a Trump. Entonces publicó en Twitter. Después hace un chingo que ya no publicaba nada. Dijo, a ver, así está la cosa, Carlos. Puso una tabla del revenue por país de videojuegos. Estaba en primer lugar Corea del Sur. Después China. Después Estados Unidos. United Kingdom. Y así se iba en Italia. Y luego puso una tabla en la cual había asesinatos. Así, poquito. O sea, en masa. Y con armas. Y era South Korea. Así. China, así. Estados Unidos. United Kingdom. ¿Sabes? Estoy de acuerdo que no podemos echar la culpa a los videojuegos por los asesinatos. Pero que si te hacen violentos. Es lo que tú dices. En gran medida. En gran medida. Ahí te voy a decir mi otro argumento. Los hombres son violentos por naturaleza. Sí. Hay una cuenta de Twitter que se llama Nature is Brutal. Luego, ¿sí? Ajá. Que son como leones cazando, águilas, así. Y pues les vale verga, güey. O sea, la naturaleza en sí es muy agresiva. Ajá. Y los hombres yo creo que también somos así. Sí. Y yo creo que en la mayoría de la población, los videojuegos sirven como una catarsis de violencia. En el hombre, güey. Que antes te peleabas en un bar. O en la escuela. O en la barbería, güey. Y ahora ya no haces eso porque tienes un descarga de violencia, güey. Ir a gocha es un descarga de violencia. Eres violento en una forma controlada y con respeto para no ser violento en tu vida cotidiana. O sea, sí. Entonces yo creo que en general los videojuegos son algo positivo porque sirven como de válvula de escape de violencia. En la que puedes ser violento en una forma estéril y después puedes ser tranquilo en tu vida normal. O sea, los videojuegos te dan... O sea, son violentos pero te hacen violento de una manera en la que puedes ser violento positivamente. Ajá. Es como los libros de fantasías sexuales. En donde... Sí, güey. O sea, sí, sí, sí. Como 50 sombras de gris. Sí, sí, sí. En donde nada más con eso liberas tu fantasía y ya no tienes que ir a secuestrar a una vieja. Y amarrarla, güey. Sí, 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 exacto. Entonces... O bueno, ahí está. Así, güey. O sea, ese es el punto de quiebre entre el puto maníaco y el güey. El maníaco. El normal. Sí. O sea, el maníaco cuando juega videojuegos de violencia, güey. Y de asesinar. Y dice, no mames, si está chingón, si está chingón aquí en el juego. Mírate lo que se sentirá matar así 20 culeros. Y ahí ya se va a matar gente o a seguir jugando. Y el de no secuestrar a una vieja se va a... Neta, secuestrar a una vieja para poner en práctica lo que está leyendo. O nada más leer y ya con eso, güey. Tiene una novia y dice que se le da una cachetada, güey. Entonces. Pobre mada, güey. No mames. Entonces. Entonces. Los videojuegos. Conclusión. Los videojuegos te vuelven asesino en serie, no. Los videojuegos te vuelven violento, sí. Pero no. En cierta medida. Los videojuegos te pueden volver menos violento, también. ¿Los videojuegos tuvieron la culpa de los asesinatos? No. No, para nada. Fue la puta ley de armas que tiene que ser una cagada. Tampoco creo. Sí, güey. No. Sí es. Y aparte, ¿sabes qué? Se me hace una mamá. No creo eso. Se me hace incoherente y me emputó ahorita que vi la noticia, güey. O sea, vayan a ver el news o no sé si se sube mañana. Si sí, ya esto se adelanto. Pero Walmart, en apoyo a que fue... Ves que no fue en un Walmart. A eso y en que no quieren violencia y la chingada madre. Retiraron todos los anuncios de videojuegos que tengan armas. Todas las cosas de películas que tengan armas. No estoy de acuerdo con eso. Armas, sangre, violencia. Ves que luego pasan así Coco en la pantalla o pasan Misión Imposible. Bueno, ahorita ya es puro Coco. Ya no se puede pasar nada de violencia. Nada de sangre. Cocos, así. Cocos. La playa. Cuando salen las emisiones en Super Mega 4K. Ah, sí. Salen Cocos. Y ganan su coca y coca. Coco la película, idiota. Y luego pasa Misión Imposible. No se puede pasar nada. Nada de armas, violencia, sangre. Nada. Pero siguen vendiendo sus pistolas y sus rifles ahí en Walmart. Sí, güey. O sea, entonces... Qué chingón. Puto es estúpido. Tienes naco, güey. En estos niños venden armas en Walmart, por cierto. Entonces, o sea, eso se me hace incoherente y se me hace naco, güey. O sea, es como... Ok, quita todo eso. No hay pedo. Sé solidario. O sea, es una buena razón por lo que lo estás haciendo. Pero no mames que... Con lo que sí le puede hacer daño a alguien, que es una pistola. Lo dejas ahí, güey. Está a la venta, güey. Sí, o sea. Les cuento acá. Está ahí, sí. O sea, tienes promos de eso. O sea, no me chingues. El buen fin. O sea, Rappi te manda. Rappi Rifle. Rappi Rifle, sí. O sea, entonces... Eso sí se me hacen mamadas. Y, por ejemplo, ESPN iba a transmitir una copa de Apex, la final de este fin, y ya no lo va a hacer. Mamá. Por solidarios. Pero dices, bueno, X. Ay, sí, yo no creo. Igual no va a durar, es una modita. Exacto. O sea, es ahorita ya un mes. No, menos. Dos semanas, algo así. Hasta que haya otro tiroteo y el güey resulta que no tenía tele. Y digan, ok. Entonces, no sé qué sea, güey. Tenía tele. Pero, pues sí. O sea, y en general los que hacen esas mamadas están locos, güey. O sea, el güey del Walmart valió puros latinos. Y ya, los dejó de bailar, los dejó el arma y se fue con los polis. O sea, sí o sí, ni siquiera como que se intentó escapar nada, güey. Estaban putos maniacos. No es gente sana. Ahora, para otro Just Chatting, yo no creo que el problema de balaceras en Estados Unidos sea por su política de arma. Pero eso no está en Wefere Juegos, cabrón. Ya sé, pero tal vez en Wefere News. Ok. Quizás un día hacemos un Wefere News y con Santi y veamos si sí o sí no. Ah, no, espérate. Y mi otro argumento, güey, es que la gente defiende a los videojuegos mucho más de lo que debería, güey. Sí, también. Me gustaría oír a la gente decir, ok, los videojuegos sí te hacen violento, pero también tienen cosas buenas. Y en general vale la pena lo malo por lo mucho bueno que aportan. O algo así. Pero me caga que la gente fan de los videojuegos diga, no, ni verga. Imposible. Los videojuegos no hacen nada de daño nunca jamás. Son buenos a huevo. No, me cago, güey. Es como la gente que fuma marihuana que si le tocas la marihuana, puta, se ponen como perras, cabrón. O sea, no, son buenos, güey. O sea, porque hasta, no recuerdo mucho de una vez, en segundo de secundaria, estaba jugando un juego de Naruto con el morro, güey. Ajá. Y le estaba humeando, o sea, neta, no me había ganado una en toda la tarde. Y luego es un personaje que le cagaba, aparte. Y se emputó tanto que me empezó a putear, cabrón. Me empezó a pegar. O sea, me empezó a morder, cabrón. Y yo se digo, güey, ¿qué pedo? Aparte era como la tercera vez que iba a su casa, algo así súper leve, güey. Güey, es como... O sea, sí te tiltean. O sea, y sí te hacen violento. Y, o sea, y neta deberías de ver cómo se tiltean Leo y esos güeyes. Y empiezan, ¡puta madre! Así un día, un día Emanuel, su hermano, empezó a patear así un bote, güey. Y lo empezó a patear así, güey. Lo dobló y lo rompió. Llegó ese momento y le dijo, ¡ay, Ema, ya rompiste el bote! Y le gritó, ¡me vale madre! De que perdió el LOL, güey. O sea, obviamente sí te tiltean y te hacen violento, pero está en ti diferenciar el puto juego de salir a matar gente. Entonces... Y no sean fanboys y acepten que los videojuegos no son santos. A huevo hay cosas malas en los videojuegos. Son adictivos. Incluso hay juegos malos o juegos que banean porque tratan temas muy raros o son pinches sexuales. O juegos que usan violadores para conseguir niños o nada más así. No todos los juegos son buenos y no todo de los juegos es bueno. Hay que saber diferenciar, hay que saber ver objetivamente. Y tampoco cuando algo es malo, todo es malo. Entonces, como diría WFN News, hay dos partes. Hay dos partes. O como dice, hay dos puntos. Entonces, lo que aprendimos esta vez es que son violentos, pero tú tienes el poder de cambiar. Entonces, tienes el valor o te vale. Juan Carlos es Trump y Liber y Amlo Liber. Entonces, ya. Amlober. Nos vemos. No es cierto. Nos vemos. Bye. Y Durán apesta. No apesto, verga. Se apesta. Apesta, verga. ¿Oyeron? Dijo apesto, verga. Bye. 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 Bye.